La primera imagen del Real Zaragoza esta mañana en el estadio de la Romareda ante un Elche que sin hacer nada se ha llevado los tres puntos pero lo peor, como digo, es la imagen que ha dado el equipo salía el partido muy frío en un partido en el que se jugaban muchísimas cosas la semana había venido movidita, se había hablado mucho de la actitud del equipo la actitud en esos primeros 45 minutos no fue buena y en un cuarto de hora el Elche así lo demostró sacó todas las carencias del equipo y sobre todo se vio como el Real Zaragoza tiene muchísimos problemas no corre la actitud de los jugadores, no es la correcta hay algunos que van andando por el campo y eso no se puede consentir en un equipo profesional en la segunda parte sí que hubo un atisbo de reacción, el equipo lo intentó es más, mereció más cosas de las que consiguió el Elche regaló la pelota, el Zaragoza se fue a poner el partido consiguió recortar diferencias a Ángel pero la reacción no fue suficiente aunque eso sí, al menos el equipo demostró estar vivo, no estar muerto del todo se viene una semana dura en Zaragoza, veremos a ver qué decisiones se van tomando en el Consejo pero desde luego hay problemas, saltan las alarmas y las alarmas de verdad ya en el equipo aragones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!